bueno buenas noches a todos bienvenidos a lsi bogotá más exactamente a su masterclass como no lo dijo previamente juan me presento antes que nada mi nombre es óscar rodríguez soy del departamento de admisiones de hecho en este momento estoy colocando en el chat si se pueden dar cuenta todos mis datos la invitación es que a partir de este momento tomen estos datos cualquier inquietud que tengan en su proceso de admisión documentos que como inicio mi proceso de admisión los invito a que se contacte conmigo por estos dos medios puede ser al whatsapp o al correo que está allí mencionado así mismo les quiero confirmar y reiterar que todo aquel que esté presente en este momento durante toda la actividad durante todo este masterclass va a tener un beneficio en el valor de la matrícula bajo algunas condiciones dicho beneficio equivale a un descuento de aproximadamente de un millón 55 mil pesos que eso se traduce en un descuento del 10% en el valor de la matrícula y también en el abono de la inscripción entonces como pueden ver es un beneficio bastante atractivo bastante interesante bastante atractivo este beneficio entonces los invitamos a que me escriban o se escriban ya sea por por chat o al whatsapp como les indique inicialmente le reiteramos que este espacio es por y para ustedes entonces aprovechen lo entonces le voy a ceder la palabra a nuestro director daniel mora entonces profesor son todos tuyos hola buenas noches me escuchan bien si me oyen hola sí señor te escuchamos si quieren los asistentes podernos escribir al chat es que estoy tratando de prender la cámara pero ahora no puedo prender la cámara ok ya hola cómo están hola catering cómo estás de nuevo me alegra mucho que estés aquí con nosotros me presento soy daniel mora el director del programa producción escénica y visual yo soy egresado de la universidad de los andes de arte y desde hace mucho tiempo trabajo en el este y como docente y en este momento como director del programa en nuevo les doy la bienvenida hoy es una noche muy especial porque de catering además de contarnos un poco sobre su vida imagino que algunas anécdotas de la universidad ya que ya es egresada está ahorita en un set de grabación y esperamos que podamos ver algo de lo que está haciendo en este momento y que pueda compartirlos a todos lo que es vivir es un programa pues tiene la creatividad y un montón de opciones ustedes pueden trabajar en los medios audiovisuales que es el medio que se escenografía y dirección de arte y muchas otras que nos ofrecen ahorita los medios y la producción audiovisual de nuevo bienvenida a catering estoy muy contento que estés aquí con nosotros te doy la palabra y buenas noches a todos hola a todos buenas tardes cuantos en este momento se encuentran conectados tenemos alguna cifra de cuantos están asistiendo en esta charla 21 bueno encantada esas 21 personas bueno no no sé dónde ver sus nombres pero de todas maneras para mí es un placer poder acompañarlos por este medio poder hablarles contarles de mi experiencia como lo dijo daniel yo soy egresada del si con mucho honor y encantada de tener este espacio para poder hablarles de mi experiencia contarles un poco de cómo cómo fue ese crecimiento desde la academia y por qué la academia es tan importante para ustedes y para su futuro bien no sé si de repente ya leerían un poco sobre sobre quién soy sobre lo que he hecho de repente en la introducción cuando ingresaron pudieron ver lo que lo que hago y bueno para contarles rápidamente justamente recordarles si leyeron yo en este momento soy directora inicialmente en la universidad me enfoque desde los proyectos universitarios como como productora después continué realizando producción ejecutiva y hasta hace dos años promedio quizá un poquito más estoy dirigiendo así que estoy empezando este proceso de dirección y me ha ido muy bien estoy muy contenta con eso pero bueno para ustedes hay algo que hay ciertos consejos y y recomendaciones que aprovechando que están en este empezar académico que es muy importante para su vida para su carrera para su futuro quiero darles alguno algunas recomendaciones que viví y que como una alumna de lc y puedo decirles realmente de corazón por amor a la institución que no solamente es la institución sino todo depende prácticamente de ustedes de lo que ustedes quieren de su proyección su ambición su futuro y algo muy importante para cada uno de ustedes es justamente encontrar su talento su habilidad encontrar esa expresión artística que quieran transmitirle al mundo y comerse entero a ese mundo con su arte y bueno eso es lo más importante en muchos jóvenes cuando están empezando de repente no saben qué camino o por qué rama direccionarse hacia hacia su profesión y hay cosas que de repente nosotros cuando iniciamos en la academia no sabemos justamente la academia es la que nos empieza a guiar a enseñar y a mostrarnos el camino e incluso hasta muchas veces nosotros encontramos nuestras habilidades y nuestro talento en ese proceso no es que de la noche a la mañana sepamos que queremos hacer eso se va encontrando de hecho cuando yo ingresé a la universidad y es algo que les quiero contar desde mi experiencia personal lo hice prácticamente porque yo antes fui actriz y fui modelo desde muy pequeñita empecé a actuar desde que era muy muy joven y justamente yo era más que todo actriz de teatro y justamente en el teatro poco a poco me empecé a dar cuenta que le estaba perdiendo ese gusto a las tablas al estar en escena y me atraía muchísimo más el trabajo de el productor del director del director y todas las personas que giraban en torno a ese espacio escénico y una vez que tuve la oportunidad de realizar un comercial de hecho era para premium para coca cola cuando fui a ese comercial en tres días de rodaje y yo iba como modelo incluso modelo actriz estando en el set por horas eran días larguísimos de rodaje y claro teníamos que esperar prácticamente todo un día por ejemplo en diez horas en camerino esperando y esperando y esperando a que fuera nuestro momento de salir actuar y salir tras cámara hacer nuestra escena y nuestro acting pero yo me desesperaba realmente eran diez horas esperando otra escena sin poder ver qué hacían era en un espacio encerrados esperando sentados y me daba unas ansias y unas ganas de poder ver el montaje y lo que estaban haciendo de poder salir y mirar que otras cosas estaban grabando y de hecho fue pura bueno me lancé y dije le voy a preguntar al productor si de repente en vez de estar aquí sentada haciendo nada puedo de repente sentarme allá y ver lo que están grabando mientras es mi turno me dieron la oportunidad de repente me acerqué al director director y ahora qué están haciendo y qué están montando y qué es eso y esa cámara y por qué tan grande y empecé a hacerle muchas preguntas obviamente en una primera en la primera parte pues lógicamente era un poco tímida y con un poco de respeto como que me daba temor preguntar tantas cosas pero el mismo director me dio tanta confianza que me dijo tranquila siéntate aquí a mi lado y mira todo y yo me quedé ahí sentadita al lado del director viendo absolutamente todo lo que estaban rodando y ahí fue cuando me empecé a dar cuenta de todo el mundo detrás que hay tras lo que ustedes como espectadores ven en sus pantallas en un comercial o en un videoclip ustedes lo ven ay qué divino ay tan bonito ay qué chévere pero no se imaginan el trabajo y la cantidad de personas que están detrás de esta pantalla de ese mundo que nosotros vemos haciendo hasta lo imposible para que eso sea realidad entonces ahí me di cuenta que había un mundo muy muy grande e interesante que me llamaba la atención más incluso que simplemente ponerle bonita y salir frente a la cámara y de repente seguir los lineamientos del director y ya me fui y nunca más me enteré de todo lo que había detrás entonces ¿qué sucede? esta es una experiencia que yo les cuento para que se den cuenta que yo no sabía yo que quería en ese momento tal vez yo no tenía idea que iba a ser directora no tenía idea que iba a estar en el mundo audiovisual simplemente estaba haciendo lo que estaba haciendo lo que estaba en el mundo audiovisual que era el ser actriz pensé que de repente toda mi vida sería modelo pero ahí me di cuenta que realmente no me llenaba y que habían otras cosas que estaban en este mundo audiovisual que me llenaban y que me daban como muchas más expectativas y ambiciones y me llenaban ese corazoncito y como que me emocionaban mucho más de lo que estaba haciendo en ese momento ahí fue cuando decidí entrar a la sala de colis a él está ahí la primera vez que fui a justamente a la universidad a misiones conocí al director de la carrera y yo creo que fue simplemente tener el primer contacto con él para darme cuenta que era la universidad para mí justamente porque él es el este y como seguramente ustedes ya lo han buscado ya admirado es una una educación intensiva cosa que les quiero decir que a mí este método intensivo de estudio me favoreció muchísimo y más para lo que estoy haciendo ahora entonces mi primer mi primera primera recomendación que cada uno de ustedes desde lo que han hecho fuera de la universidad desde sus gustos desde sus talentos algunos quizá no han encontrado su talento aún pero lo pueden ir encontrando poco a poco pero siguen esa llamita y diría si esa llamita o esa emoción que sienten cuando hacen algo de repente algunos tienen alguna habilidad más grande para no sé dibujar pintar moldear construir otros para dirigir otros para escribir pero hay algo que es muy importante para poder y diría no sólo cultivar sino cosechar y es el campo de acción por eso la universidad les recomiendo a todos que no lo vean como una tarea es construir para ustedes mismos qué sucede yo en la universidad cuando ingresé me tomaba tan en serio cada proyecto que hacía todas las entregas de la universidad para mí eran como prácticamente mi trabajo de vida ni siquiera lo veía como el trabajo de cuatrimestres sino como si fuera algo que me marcara en la vida para poder mostrarle a un ídolo o alguna persona que yo admiraba y eso es otro punto que es importante para ustedes justamente el tener esas personas de referencia ese ejemplo seguir yo desde desde que empecé en la universidad ya tenía ciertas referencias ídolos o personas que estaban en este mundo artístico los cuales admiraba mucho esa es otra parte muy importante para que ustedes lo tengan en cuenta desde ahora las referencias las personas que ustedes admiran del medio de repente yo en ese momento admiraba muchísimo un director colombiano llamado Simón Brand y claro yo veía sus videos veía lo que él hacía el simple hecho de ver que es un colombiano exitoso en el extranjero que hacía unas producciones magníficas yo decía bueno si él puede yo puedo porque no somos humanos si tenemos no sé si tenemos no sé si tenemos a ciertos ciertos directores o figuras de este medio artístico quienes han ganado premios no sé un Oscar quienes son súper reconocidos y admiramos por su trabajo es porque se puede son humanos también que diferente tienen a nosotros que estamos ahí sentados tras este computador también como humanos tenemos capacidades para hacer lo que queramos y realmente el único punto que depende es acá realmente de nadie depende más que de uno todo depende de sí mismos por eso los invito a que desde la universidad desde la academia ustedes se proyecten y tengan claro cuál es su objetivo final podemos llegar a la universidad tener una presión no mi objetivo es graduarlos pero piensen mucho más allá de eso piensen qué quieren ser en su vida realmente la vida se pasa muy rápido de un momento a otro bueno yo no puedo creer y ya hace poco cumpleaños y me digo uy ya el tiempo vuela ya 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 puedo decir que no soy una adolescente ya llegué al tercer piso y ahora qué espero para el próximo año que espero para los próximos 10 años y ustedes que son jóvenes los invito justamente a algo muy especial para esta etapa que ustedes están empezando en este en esta academia y es justamente es desde ahora espero que mañana mismo cuando se levanten lo primero que piensan es qué quieren hacer para su vida profesional qué pasa la academia es ese primer paso para poder llegar a ese objetivo a cuántos años lo proyectan a cinco años seis años desde ya un año y piensen en bueno cuando yo tenga 3 30 años qué voy a tener para mi vida profesional o qué recorrido tendré o me proyecto a ser director de cine un excelente fotógrafo quiero ser no sé un escenógrafo para películas de hollywood porque todo se puede de hecho hoy les tengo una sorpresa les quiero presentar a unas personas muy importantes para mí personas con las que he trabajado por mucho tiempo en este medio audiovisual y es increíble me yo con ellos puedo viajar a cualquier parte del mundo y pueden viajar conmigo para los proyectos que quieran y así no crean son hay colombianos venezolanos hay muchas personas de todo el mundo que significa que todos podemos llegar donde queramos llegar y bueno les quiero mostrar ahora el trailer de una de las películas bueno de la última película la próxima a estrenar en cines me en orgulloso poder presentárselos porque bueno es es un proyecto personal es una película que justamente estará distribuida a nivel internacional y nos tiene muy contentos justamente eso que vamos a llegar a cines en eeuu en muchos países de hecho ya próximamente estará también en alemania quiero que ustedes de repente viendo este proyecto que yo hice con mi equipo de trabajo que ha llegado bueno de una forma impresionante a distribuirse internacionalmente quiero que ustedes piensen que ustedes pueden comerse el mundo entero no se queden con tener su producto solo para la academia piensen en que cada proyecto que ustedes hacen en la academia puede ser algo que puede ir al mundo pueden hacer un proyecto desde la academia pensando en que su proyecto personal pero ese proyecto que hacen no sé para el fin del cuatrimestre puede ser su primer proyecto que muestre un reel o una hoja de vida para entrar a a una productora para presentarle a un director o alguna persona que quiera contratarlos por eso es tan importante que se lo tomen en serio y que den lo mejor de ustedes y que es obvio ustedes están empezando pero aunque no crean cada proyecto y esa experiencia que asumen en la academia son experiencias que le sirven a un futuro para seguir creciendo yo todos los proyectos que se en la universidad los utilizaba y los hacía pensando como si con esos proyectos yo pudiera armar mi reel para poder una vez que termine la universidad ya tener una hoja de vida para mostrar si ustedes se dan cuenta nosotros los artistas cuando vamos a buscar trabajo ni siquiera nos hacen una entrevista prácticamente todos los artistas lo primero que les dicen es muéstrame que has hecho no necesito que hables puedes tener una linda voz puedes tener una cara bonita pero que es lo más importante su trabajo prácticamente el trabajo habla por sí solo y si ustedes de repente en la universidad hicieron una tarea y no le metieron tantas ganas o lo hicieron solo por pasar yo paso con tres y ya quizá por no darle ese amorcito o por no hacer lo mejor de cada uno de ustedes perdieron una oportunidad de academia para hacer un proyecto que posiblemente era una hoja de vida para presentarla a una persona extra que quisiera contratarlos para algún proyecto y si se dan cuenta la mayoría la mayoría de alumnos me ha pasado muchísimo porque he tenido muchos rodajes con practicantes he escuchado muchos que dicen hay no es que yo todavía no me graduado todavía no he hecho nada no yo no he hecho nada no entrado ningún trabajo no tengo que mostrar es curioso si se dan cuenta la academia tiene cuántas materias en cada cuatrimestre cuántas entregas en cada cuatrimestre tómense en serio cada entrega como si fuera su reel como si fuera un proyecto el cual ustedes pueden mostrar su talento para los demás bueno ahora sí les voy a mostrar después de esta larga introducción el tráiler de la película que les comento que es un orgullo para mí justamente por lo lejos que hemos llegado estuvimos en canes este año hicimos la premia mundial en canes de hecho bueno el año pasado también tuvimos otra película en canes y ya llevamos cuatro películas que yo he producido en lo que son las películas las produzco yo los videos musicales ahora dirijo yo esta película fue la productora ejecutiva y les voy a presentar aquí les voy a compartir parte en pantalla para que la vean y espero que les guste la película se llama diablo fue rodada en colombia nuestro objetivo justamente era realizar cine colombiano pero con una factura internacional de manera que no nos quedemos encasillados solo en colombia sino que nuestro producto pudiera pudiese ser internacional y proyectarse a todo el mundo por eso mismo decidimos filmarla en inglés como un idioma universal tuvimos incluso actores colombianos con doble nacionalidad que tienen un muy muy buen inglés que han hablado inglés toda su vida de manera que no es evidente que son colombianos pero para nosotros justamente era muy importante el idioma y que la película se viera internacional bueno les presento ahora nuestro trailer de diablo nuestra última película no 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 He was a grand man. A highly respected sidekick. Good night, man. Nice, I guess. She's gone. Oh my God. 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 Bien, ¿todos pudieron verlo? Listo. Se me fue otra cosa, pero bueno. Les voy a contar un poco de esta película y el por qué empecé a trabajar en el mundo cinematográfico. Y justamente surgió a partir de mi proyecto de grado. Así no lo crean, cuando yo estaba buscando en qué proyecto desarrollar mi tesis de grado, un amigo me escribió por Facebook y me dijo, quiero que seas la actriz de mi película. Yo le escribí, bueno, yo ya no estoy actuando, la verdad ahora estoy en la universidad, estoy justo por graduarme, estoy buscando mi proyecto de grado y creo que no tendría el tiempo ni la disponibilidad de poder participar en tu proyecto porque pues debo dedicarle a mi proyecto de grado. Y él me insistió, me dijo, bueno, presenta el casting, no pierdes nada. Lo conocí, me encontré con él, me presenté el proyecto, leí el guión, me llamó la atención. Y cuando estaba justamente hablando con él, le dije, ¿y tú cómo vas a hacer esta película? Él me dijo, no, yo y unos amigos. Yo justamente en ese momento estaba en la universidad, en prácticas universitarias. Yo al director de la carrera le dije, méteme en todas las prácticas que puedas, no importa, yo feliz, méteme en todas. Obviamente las prácticas tienen un número de horas las cuales se deben cumplir. En mi caso yo creo que pues tripliqué, cuadrupliqué, no sé, las horas, porque me metí como en tres o cuatro prácticas. Realmente yo ni siquiera llevaba el número de horas en mi cuaderno mirando si las había cumplido o no. Pues mi objetivo en ese momento era aprender, era ser una esponja y en lo posible estar en la mayor cantidad de sets. O en este caso fueran, bueno, estuve en sets de televisión, bueno, estuve en una serie, pero también estuve en teatro, estuve en espectáculos en vivo. Le dije al director de la carrera, si sabes de alguna producción, sea audiovisual, sea escénica, que necesite algún practicante, aquí estoy de la orden. Prácticamente yo, como les cuento, estuve, si no, fueron cuatro o cinco prácticas donde en una de ellas trabajé casi tres meses seguidos. Ni siquiera conté las horas, yo creo que en menos del primer mes ya las habría cumplido todas las horas. Pero en esa práctica casi que yo le dediqué día, noche, los llamados eran súper temprano, a las cinco de la mañana, salíamos a las doce de la noche, una de la noche. Y a mí nunca me pagaron ni viáticos, ni transporte, pero no se imaginan lo que aprendí. Realmente para mí esas prácticas y esas oportunidades fueron las que me dieron horas de vuelo. Estuve en Fox, justamente, trabajando como una de las asistentes de dirección, como practicante. Fueron casi tres meses trabajando en Fox como practicante. Y ahí, cuando conocí a este director que me propuso que fuera actriz de su película, yo le decía, pero ¿quién va? ¿Es tu película? ¿Quién la va a producir? Y él me decía, no, yo y unos amigos. Y yo, ¿tú la vas a producir? Claro, yo venía de una experiencia de prácticas de la universidad en Fox. Y que una persona, pues, me dijera que iba a hacer su película, yo me imaginaba la película. Y, pues, claro, de Fox trabajar con 300, 400 personas un día de rodaje, pues, conocer a alguien que quería hacer su película y que él mismo iba a hacer todo, porque yo le decía, bueno, ¿y quién te va a dirigir? ¿Quién va a dirigir? ¿Tú? ¿Y quién va a producir? ¿Tú? ¿Y quién va a hacer arte? ¿Tú? Porque me decía, no, una película. Y con yo y unos amigos. Y me repetía, yo y unos amigos. Y yo le dije, bueno, ¿y quién te va a hacer la producción? Yo, ahí dije, bueno, ¿y no te gustaría que yo te hiciera la producción? Él me dijo, yo creo que en ese momento él ni sabía que era la producción. Para él era muy fácil coger su cámara y salir y grabar las aceras con sus amigos, en su casa, en la calle, o bueno, en fin. Realmente lo veía como algo muy fácil. ¿Pero por qué? Porque él era muy práctico y tenía muy claro lo que quería. En ese momento, yo dije, ok, esta es la mejor oportunidad para yo poder vincular esto con la universidad. Y dije, ya sé cuál va a ser mi proyecto de grado. Lo propuse en la universidad, me aceptaron. Y esa primera película que hice fue, así tocó al principio, sí, Camilo. Esa primera película fue mi proyecto de grado. Yo hice toda la producción de la película. Claro, mi amigo él decía, no, yo grabo la película en un mes. Yo grabo la película, yo creo que eso no podemos... Claro, cuando sabíamos el presupuesto que teníamos, que eran obviamente sus ahorros, y empezar a desglosar cuánta plata tienes, cuál es el guión, qué necesidades tiene en este guión, y cómo lo vamos a traducir para que sea realizable. Según el presupuesto que tenemos, realmente nos daban 6, 7 días de rodaje, pues, para que alcanzáramos a hacer todo. Ahí es cuando llega el reto. Aquí hay algo que les quiero decir y que, bueno, como directora y como productora es importantísimo en cada uno de sus proyectos académicos y de vida y proyectos más adelante profesionales. Lo más importante es ese mano a mano del director con el productor. Justamente porque no pueden ir solos, no pueden ir cada uno por su lado. El director sueña, el director tiene muchos ideales de lo que quiere. Yo quiero una bailarina voladora y que pase un arco iris tras ella y que entren pájaros volando alrededor de ella. Ah, ok, maravilloso, qué idea tan original. Pero el productor dice, no, no lo puedo hacer. ¿Pero por qué? Si es una idea maravillosa. El productor, ¿qué pasa? Lo aterriza y lo lleva polvo a tierra y le dice, ¿cómo te lo voy a producir si no tengo plata? ¿Cómo te voy a poner los pájaros en postproducción? Es lo más fácil, tal vez, pero la postproducción vale mucho. ¿Qué pasa? Por eso mismo siempre en todo proyecto el productor y el director debe ser ese matrimonio perfecto donde estas dos fichas encajen y estén en plena comunicación para que esas ideas del director con el presupuesto que maneja el productor puedan juntas funcionar. Porque todo depende de un presupuesto. Todos sus proyectos dependen de cuánta plata tengo y si esto logra cumplir este deseo del director. Por eso es muy importante, yo empecé como productora y hoy como directora me doy cuenta de muchas cosas. Nosotros soñamos, nosotros somos creativos, queremos muchas cosas, pero cuando llega la hora de la verdad con el presupuesto nos damos cuenta que tenemos que ser o muy recursivos o tener muy claras nuestras ideas para poder transmitirlo al equipo de trabajo y que ellos también puedan proponer y en últimas pues lograr el resultado ideal o deseado de ese director. Cuando yo realicé mi proyecto de grado como productora justamente ese matrimonio entre el director con la película y con la producción en mi caso hizo que lográramos un proyecto que bueno en la universidad fue de hecho tesis laureada. mi proyecto de grado, mi proyecto de grado y lo digo con mucho honor porque fue un trabajo que me enorgullece porque fue la mejor experiencia. Así fuera la ópera prima del director y fuera también mi ópera prima lógicamente como productora de la película el hecho de que hiciéramos algo desde el corazón por la pasión por el amor a lo que hacemos y ni siquiera pensando en poder mostrarle a alguien más lo que podemos hacer sino más para llenar nuestras expectativas de lo que de lo que hacemos es prácticamente ponernos al máximo riesgo para ver qué tan buenos somos. Muchas veces y bueno lo puedo decir porque yo soy supremamente perfeccionista y muchas veces hasta les puedo decir que me frustro cuando no logro algo tal cual como lo quiero. ¿Por qué? Porque soy muy detallista y perfeccionista y muchas veces puede jugar en contra pero yo la mayoría los veo como una gran habilidad como no habilidad sino más como algo a lo que le agradezco porque me enseña y justamente el buscar ese detalle y el buscar yo creo que ese perfeccionalismo en la obra es lo que crea el sello de mi obra. Muchas personas cuando ven mis videos o cuando ven lo que yo he hecho me dicen es que piensas en tantos detalles en el color en la paleta de color en que visualmente sea algo muy atractivo en que todo tenga una coherencia en que simplemente la imagen se justifique por sí misma que esa mirada y esa proyección como dirección en la obra transmita una sonrisa, una lágrima, transmita emotividad. Finalmente nuestro trabajo como realizadores lo más importante es que nuestra obra le transmita algo a ese espectador o a esa persona quien la ve, la admira y eso es muy importante pero hay algo más allá de eso y es justamente el que cada uno de nosotros lo hagamos por pasión, por gusto, por llenar nuestras expectativas y por retarnos a ser la mejor versión de nosotros mismos y que esto se vea en nuestra obra que proyectamos a los demás los premios, los halagos, los aplausos llegarán por sí solos, en este momento ni siquiera se preocupen por eso ahora, que eso llegará, llegará con el tiempo pero solo si ustedes hoy se preocupan por hacer lo mejor que puedan hacer que cada proyecto de la universidad en cada entrega sea la mejor entrega les voy a contar una experiencia personal también es algo que bueno yo creo que los docentes cada vez cuando los veo les escribo, los llamo, me recuerdan mucho por eso y es porque yo era obsesiva, compulsiva y los exprimía de una forma que no lo puedan creer yo creo que era la alumna intensa que me decían ay allá va Catherine, ay allá, ay ahora que viene ¿qué pasa? yo era una alumna que realmente exprimía en el buen sentido de la palabra a cada uno de los docentes ustedes tienen que darse cuenta que en la institución tienen a unas personas que están bueno, primero son pedagógicos es decir, están disponibles para ustedes están dando su tiempo y su experiencia para poder enseñarles y eso es un don y no solamente eso sino que también es algo que ustedes tienen que aprovecharlo presten atención a las clases si tienen preguntas aprovechen y hagan las preguntas si consideran que bueno en algún proyecto esa persona les puede aportar más en las conclusiones o no solamente en las conclusiones sino también cuando les dan la nota hay ciertas sugerencias ténganlas en cuenta esas personas están ahí para ustedes explótenlas aprovechen ese recurso académico cuando ustedes salen de este mundo actual loco se van a dar cuenta que posiblemente ustedes se matan un día haciendo alguna propuesta y lo único que dicen es no, no me sirve y ya así de cruel es el mundo real cuando ustedes empiezan en la vida profesional que no van a tener a ese tutor o a ese docente que está detrás de ustedes mejor hazlo así te falta pensar así tienes que proyectarte de esta manera justificate mejor aprovechen aprovechen la academia y no solamente en eso sino aprovechen que tienen tiempo de hecho aquí llegó la productora ahora seguramente se las voy a presentar y les va a contar un poquito de justo lo que les voy a decir pero para que lo tengan en cuenta hay algo muy muy importante y aprovechenlo ahora ustedes en la institución tienen cuatro meses es un cuatrimestre para crear su proyecto final ¿verdad? o pues cada cuatro meses tienen que presentar su proyecto de fin de cuatrimestre ¿no? según la materia son cuatro meses en los que pueden pasar por todo el proceso desde la idea a la exposición ahí entran obviamente lo van a ver el proceso común desde tengo una idea ¿cómo voy a plasmar esta idea? ¿de qué forma voy a poner esta idea en algo real? ¿cómo la voy a ejecutar? ¿cómo voy a desarrollarla? ¿y cómo visualizo que eso se proyecta a un espectador o pues en este caso hacia el profesor ¿no? ¿qué pasa? cuando nosotros tenemos esta idea y este tiempo de cuatro meses maravilloso pero cuando ustedes salgan a este mundo real y aquí está la productora a mi lado ahí la ven ahora la presento para que ella misma lo diga cuando ustedes salen a este mundo real en este caso audiovisual lógicamente la oferta y la demanda es una cosa loca quieren todo de ya para ya muchos artistas se toman su tiempo para crear y es respetable un pintor puede demorarse un mes un día no sé cinco meses seis meses un año dos años para crear su obra pero en mi caso particular en el audiovisual prácticamente quieren hoy bueno hoy te llaman y te piden para mañana una propuesta para rodar en tres días en cuatro días que lo diga aquí la productora Dani se las presento esta es la productora ejecutiva maravilla estrella de tu voz la empresa con la que trabajo que me representa como directora en Los Ángeles Daniela es una persona que admiro muchísimo y tengo el placer de presentarlas ustedes bueno encantados y la verdad les diría que son afortunados de que justo hoy estoy en pleno rodaje y tengo a esta maravilla de personas en el set que les voy a presentar ahora esa era una sorpresa que les tenía les presento a Daniela y quiero que Daniela como productora ejecutiva les cuente cuando le dieron su primera bueno cuando le informaron de estos cinco proyectos que estamos rodando en bueno estos días cuánto tiempo tuvo de pasar propuesta creativa bueno de hecho a mí me llamaron para trabajar en los proyectos y tuve para el primer video que se grabó el viernes que era justamente para J Balvin para Nacho perdón J Balvin Chencho Corleone y el otro artista era Ozuna el negrito de ojos claros tuve que pasar la propuesta como bueno me dijeron hoy pasar la propuesta al día siguiente eso fue cuando el lunes bueno mejor dicho aquí tenemos a productora que se lo sabe al pie de la letra se las presento ella es Daniela nuestra productora ejecutiva de tu voz Daniela hola con confianza si tienes preguntas escriben aquí ¿verdad? sí ok este proyecto que está hablando Katy que grabamos el viernes era un video que venía ya con varias posibilidades de grabar en otros sitios diferentes hasta que nos confirmaron que se grabaría el viernes ¿qué pasó? que es el viernes 20 en Miami y nos nos dijeron más o menos como el 14 el 14 que íbamos a grabar en Miami entonces que la querida Catherine aquí se encargó de ajustar la propuesta a algo que se pudiese hacer aquí en Miami nos aprobaron la propuesta el lunes y dura entre el lunes y el viernes fue el trabajo de preproducción en hacer presupuesto hablar con con las cabezas de departamento propuestas de sus lados cuánto eran los costos del lado de ellos y la ejecución en básicamente tres días cuatro días tres días o sea tú me llamaste el lunes yo viajé el martes viajaste el miércoles ah viajé el miércoles el jueves y grabamos el viernes realmente yo tuvimos tres días ni siquiera tres días para absolutamente todo todo estamos hablando desde desde que aprobaron la propuesta a presupuestar buscar el casting hacer toda la preproducción realmente si se dan cuenta estamos hablando que son proyectos del del hoy donde no te dan tiempo bueno y la locura mayor es cual que al día siguiente tenemos otro rodaje el lunes tuvimos otro rodaje hoy tenemos otro rodaje y el mi y mañana tenemos otro rodaje tuvimos rodaje con Nati Natasha y Becky y ayer ayer no puedo decir que no son ah no puedo decir bueno pero ya van a saber el de hoy Daniel me aprobó me dijo que sí hoy sí el de hoy y el del viernes sí podemos hablar porque el del viernes la canción ya salió bueno sí y el de hoy la canción ya salió pero esto es una otra una nueva versión que estamos haciendo no puedo decir el de mañana no puedo decir el de mañana el de mañana son como cuatro o cinco bueno es es bastante nos tienen con la cabeza tostada porque es una locura pero bueno ahora puedo seguir el set sí claro revisar y ver bueno les quería yo hacer esta no vas a poder no no vas a poder porque ya llegó ya llegó bueno por un ladito por un ladito sí bueno chicos más cariño les voy a dar una sorpresa realmente esto era algo que dependía mucho de cómo estaría nuestro nuestro día en el set pero aprovechando que no escucho la música los voy a llevar y les quiero presentar a mi familia tu voz a las personas en las que confío muchísimo y que trabajan junto a nosotros y que son muy importantes para una producción para que se den cuenta esto es un trabajo en equipo no es solamente el director no es solamente el productor esos proyectos que ustedes ven audiovisuales o ya empezaron creo que si nos ha pasado bueno me voy a hacer a un ladito esperen un segundo que nos toca aquí con todos de la ley porque no podemos salir sin proteger los saludos lo más importante en las propuestas creativas que se les muestra al cliente toda la visión del director bueno ahora les hablaré un poquito más de eso porque pronto la música no me deja hablar pero bueno me voy a ir para atrás estamos grabando allá me voy a ir por acá mejor no 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 y a ver y 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 después pero y y y y y y y y y bueno acá estoy con parte del equipo del equipo y lo que hago es más que todo relaciones con clientes y soy la que trae los contratos, la que se encarga de comisionar los videos, la que se encarga de básicamente establecer una relación y los sellos musicales o los artistas independientes y por otra parte también estoy con el equipo de Becky G por la parte de management y nada es un placer estar siempre con Katy y saludos a todos por allá gracias mamá bueno hoy la cogí súper desprevenida pero vamos a seguir cogiendo a la gente de supervenida por aquí quisiera voltear la cámara pero no puedo mostrar mucho de pronto aquí más o menos bueno vamos a coger pero ya van a acabar aquí Dani te puedo coger, te puedo cachar rapidito antes de que termine chicos les presento a una persona que admiro muchísimo y que realmente me ha dado esa gran oportunidad y aquí estamos es un pido Dani, Daniel Durán, nuestro director estrella bueno ya viene justamente cortamos pero bueno voy a coger mientras aquí a otro hombre que amo les presento a nuestro director de fotografía este hombre es la cosa que yo amo con la que confío y he trabajado muchísimo Mauro cuéntales, bueno estoy en un masterclass de la universidad de la cual yo me gradué wow que bueno felicidades o sea si todos están estudiando lo mismo que estudia esta señorita las felicito y les auguro un futuro excelente porque miren a esta señora espectacular somos familia gracias ahora sí, ahora sí Dani un saludito a todos estos chicos que te admiran pero no los vemos no, no te ven pero están por aquí hola Camilo, Alison, Sandra, Johanna, Michelle mucho éxito, están estudiando que comunicación van a entrar a la carrera de diseño visual y producción escénica wow, bueno nos agarraron aquí trabajando haciendo lo que amamos, haciendo lo que nos gusta nada, mucha perseverancia, mucho trabajo, a cumplir sus sueños, a trabajar mucho a estudiar mucho, a prepararse, a ver muchas películas, muchos videos cuando estén por ahí, y estoy yo por Colombia, están invitados al CERN para que vayan a visitar así que pueden ir llevando cuando vayan mucho éxito, seguir aquí trabajando, pero a querer saludarlos gracias Dani el papá, el papá, aquí lo tengo conmigo ¿puedo mostrarme pronto a este? bueno, sí, bueno le autorizaron un poste bueno, lo que estamos haciendo hoy es grabando en Greenscreen y aquí al tiempo Gregorín, ¿me puedes mostrar un poquito el vivo de lo que estamos haciendo? para que ellos vean bueno, ahora les voy a presentar Gregorín sin este hombre no hay 5 videos Gregorín, todo esto está en tus manos cuéntales a ellos por qué están en tus manos 2, 2, 5 videos háblales un poquito muy rápido de lo que es tu trabajo bueno, soy básicamente, ¿qué tal? habla más duro si puedes el responsable del trackeo de las cámaras para integrar todo lo que se está haciendo que se va a componer en Unreal Engine o sea, básicamente se hace tracking y composición en vivo y previsualización más duro si puede ser ¿de nuevo? sí, tranquilo eso nada, tracking de cámaras para Unreal Engine y básicamente es la carga si eso no funciona nada funciona nada funciona ahí va, seguimos rodando estamos rodando en vivo en este momento estamos rodando en vivo se los voy a mostrar primero les voy a mostrar rápido wow, wow, wow I like it y ahora miren en vivo la pantalla esta es la cámara del estudio la cámara del real la cámara del real bueno, les voy a presentar ahora nuestra directora de arte qué está por allá ella es la que hace que la escenografía la utilquería y ese mundo visual sea una magia Ile, te quiero presentar a este equipo que anhela poder escucharte les presento a Iliana hola, nuestra directora de arte ¿cómo estás? Estrella un placer, ¿cómo están? aquí compartiendo con Katy no le escucho nada pero bueno, no está bienvenido bienvenido a este medio, lo más importante es disfrutar lo que hacen con mucha pasión y siempre ir adelante mira como se me empañan los lentes y no importa el cansancio porque la satisfacción más más sabrosa, más reconfortante es ver el resultado final de un trabajo en equipo eso es lo importante un trabajo en equipo y somos familia esta mujer es como mi mamá la quiero muchísimo un beso aquí estamos para lo que necesiten bueno, a ver aquí el mamá no es por ahí donde están que todo se está trabajando pero puedo Mauro ya vengo Mauro a ver Cotur Cotur ven vení, vení Cotur no te me escapes bueno, les presento a este hombre encantador familia tu voz es nuestro director de BTS este hombre hay como haciendo turbinos bueno, buenas noches a todos ahorita estoy instalando el drone para hacer unas tomas instalando el drone para hacer unas tomas de Cisnein esto es lo que utilizo más o menos la cámara Sony este drone DJI Mini y bueno lo que trata es de descubrir todo lo que está haciendo el director en este caso Daniel Durán este y después resumirlo todo en un minuto que es lo más difícil resumir todo en un minuto resumir todo en un minuto ese es el BTS gracias hay algún consejo que quieres darle que agarren su cámara y salgan a grabar eso es lo más importante que no se queden en su casa que vayan a la calle a grabar ¿escucharon? campo de acción vamos a buscar a ver a quién más me puedo robar por ahí estando ocupados a ver si logro así un poquito que alcancen a ver qué están haciendo por allá bueno creo que se nos va a acabar el tiempo en dos minutos se cumple una hora bueno a ver si consigo a alguien más todos están como escondiditos bueno aquí hay una persona que puedo robarme mi Cristo ay está hablando por teléfono te puedo robar sí estoy hablando con Angelito mañana bueno en fin de repente alguien se me escapa bueno es que son muchas personas realmente aquí no somos dos son muchas ah de pronto en el camerino voy rápido al camerino a ver si en el camerino hay alguien señores a ver si aquí ya empacaron ya se fueron es que estamos justo por terminar ya no hay nadie en el camerino está nuestra productora pero bueno ahí está hablando por teléfono también no te caché bueno si la a ver si a ver si cuelga solo por ustedes mi senia hermosa hola chicos les presento a esta mujer es la productora local sin esta mujer no hay video es la que hace la magia senia cuéntanos un poquito bueno te presento todo ahí pues no sé cuántos alumnos son pero son varios chicos que van a ingresar a la carrera de producción y diseño visual ok en LCI que es justamente la institución de la cual yo me gradué ok y les presento a esta productora maravillosa sin ella no logramos estos cinco videos seguidos pero cuéntanos un poquito de qué es lo que estás haciendo y de repente algún consejo para ellos bueno como dijo Kat aquí trabajando en la producción de estos videoclips bueno mi papel como productora es recibir de parte de dirección cuál es la idea que quieren hacer y esa idea transformarla en un budget en horas en trabajo en equipo que hace falta locaciones luces arte vestuario y después proteger ese budget hasta el final porque en el camino van surgiendo muchísimas cosas entonces bueno protegerlo hasta el final y que todo salga y que ellos queden contentos con la parte creativa y podamos hacer todos un buen trabajo en equipo gracias yo amo esta mujer también esta mujer hizo hizo magia en muchos proyectos que hice para para otros artistas en plena pandemia yo desde reboto esta mujer no sé cómo hizo pero logró por su por su bueno gracias bueno chicos creo que me voy a volver a meter hay una persona que quería pero está ocupada bueno no lo logré está por allá es el el asistente de dirección una persona importantísima bueno irme por allá para poder ver si tienen preguntas y hablar con ustedes pero bueno ya vuelvo y me meto en la cuevita para poder escuchar o leemos listos creo que aquí podemos seguir hablando bueno ahora sí perdón yo me quito de esto aquí ya estoy sola bueno bueno muchachos creo que tenemos problemas técnicos vamos a esperar a que de nuevo se conecte ya se está conectando ya te conectaste Katherine te nos fuiste por un momento sí ya estás de nuevo acá y qué hacemos esperábamos o por seguir hablando no ya si ya estás en vivo de hecho hay algunas preguntas si quieres mirar algunas información muy interesante lo que hiciste entonces puedes continuar a ver dónde estarán las preguntas hola están todos por ejemplo Kevin García nos dice un consejo para los que queremos ser directores de arte había podido bueno había podido hacerla con nuestra directora de arte pero bueno un consejo importantísimo saber antes de proponer cuál es la visión y lo que proyecta y lo que proyecta el director muchas veces y eso también es algo muy importante en esta carrera y en este mundo audiovisual y más en los videos en los videoclips y es que como artistas siempre queremos y defendemos lo que nosotros obviamente hacemos pero tenemos que pensar en el cliente tenemos que pensar en quién nos está contratando y para qué fin nos está contratando muchas veces y realmente es algo muy subjetivo el arte es subjetivo pero lo más importante es saber cuál es el fin de la persona que nos contrata entonces es importante desde la desde la asistencia perdón desde la dirección de arte que la propuesta de arte sea basada en el objetivo del director o del cliente un ejemplo rápido me contratan para hacer un comercial de McDonald's hay que estudiar muy bien por obvias razones cuál es la paleta de color de McDonald's cuáles son como sus políticas o también cuál es el rider de la marca como tal para poder proponer visualmente desde el diseño desde la escenografía desde todo el diseño de arte para que obviamente el cliente quede contento entonces es algo muy importante de raíz saber cuál es el objetivo inicial y las políticas de la empresa marca producto o cliente si es posible ¿alguna otra pregunta? a ver tú me ayudas porque yo estoy perdida yo aquí busco son pocos si estoy bien es el primer consejo de arte si le sigues Juan Diego Pedraza son pocos los que logran lo que tú has hecho a ver no la verdad no hay mucha competencia hay mucha competencia ustedes bueno depende de cómo lo miren pero realmente en Colombia Bogotá aquí en Miami son millones de directores pero son pocos los que se destacan y ahí yo creo que viene un poco lo que alcancé a mencionarles al inicio y es lograr tener ese sello marcar esa huella y tener autenticidad en lo que hacemos y que marque esa diferencia para que sobresalgamos pueden haber muchos directores pero cuántos directores buenos hay yo creo que es más esa la pregunta hay muchos productores pero cuántos productores buenos hay hay muchos directores de arte pero cuáles son los que resaltan o los que sobresalen en el medio y no solamente en esta carrera yo creo que es algo que nos podemos preguntar en todas las labores que pueden existir en la sociedad cuántos doctores hay pero cuántos buenos hay pero hay algo que sí depende de nosotros el ser buenos o tener cierto reconocimiento o que nuestra obra sobresalga depende solo de nosotros algo que también les puedo recomendar aquí rapidito nosotros siempre buscamos referencias para poder a partir de estas crear porque cuando buscamos de repente tenemos una idea y buscamos en internet si hay algo parecido o si buscamos de repente la vemos y decimos ok pero yo me lo imaginé y de repente veo y eso ya existe lastimosamente pareciera pareciera y bueno podría casi que asegurarlo que todo ya existe es decir es decir visualmente en este mundo artístico todo uno cree uno tiene hay tengo una idea y de repente después la ves en algún video un proyecto un póster no sé una fiche un siempre parece es todo lo visual está tan saturado que de repente es muy cada vez mucho más difícil crear algo auténtico o algo original o algo que realmente no exista que suele suceder que muchos toman estas referencias y de repente mezclan con otras referencias y la idea es a partir de todo lo que tenemos sobre la mesa crear una receta nueva eso es lo difícil para lograr sobresalir hay que lograr esa autenticidad y ese sello que te da pues el lograr ser algo diferente o algo innovador o que marque tu huella a ver si dijimos que otra pregunta tienen por ahí acá nos dicen ok vale que otra perdón no las que tú ya ves es que pensé que de pronto no las estás mirando es que la directora de arte ok pero no veo más preguntas tiene más preguntas acá pregunta ¿utilizan algún programa de renderización o modelado para sus propuestas? depende de la propuesta si es una propuesta bueno generalmente en mi caso como directora cuando presento una propuesta es más una presentación visual o si llego a hacer una animática a partir de referencias pues se puede realizar por medio de video y en este caso si es una propuesta en animática generalmente lo edito en Final Code o Premiere pero si es para render de una propuesta o de bueno yo creo que ahí varía dependiendo también de la técnica en este caso lastimosamente hubiera sido maravilloso que nuestra Gregory a que les presente desde la parte de postproducción pudiera darles de pronto con mayor detalle qué programa utiliza él específicamente para esos renders pero si es un video como tal y presentando el video final hay muchos editores que lo manejan en la mayoría es Final Code o Premiere hay algunos que manejan directamente Da Vinci y editan desde Da Vinci pero es muy relativo ahora incluso la tecnología ha logrado bueno lo que vieron es tecnología cada vez hay más programas y hay más herramientas para poder experimentar y utilizar en este medio que uno queda sorprendido ¿qué otra pregunta? Camilo Roldán nos dice bueno antes que nada quiero felicitarte como actor porque veo que por algo estás donde estás manejas la dirección con liderazgo mi pregunta es ¿cómo trabajas con esta productora? normalmente siempre como directora es más rentable trabajar como freelance esa es una pregunta o si la pregunta es ¿cómo trabajas con esta productora? porque normalmente siempre como directora es más rentable trabajar como freelance depende 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 muchísimo y si uno trabaja para una para una productora en este caso yo que trabajo para tu voz quienes me representan ellos buscan justamente creo que esta pregunta se linka un poquito se linkea un poquito con la anterior el que ellos te representen hace que busquen los proyectos tildonios para tu carrera y justamente también hay aquí se los voy a mostrar es divino esta mujercita que es prácticamente mi mano derecha y me acompaña siempre para todo ya me estaba ella mandando 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 papelitos diciendo que es lo que tengo que decir ¿no? miren lo que me escribió es como management ay no no alcanzan a ver bueno ahí dice es como management bueno no encontré la bueno a ver dilo tú Dani es como management porque de esta manera Katy se dedica a lo creativo nada más y la productora la compañía se encarga de todo lo que es contrato dinero e incluso hacemos el trabajo de impulsar a Katy con artistas para que ella pueda tener más trabajo ella como director ¿quedó claro? y si bueno hay una cosa hay muchos directores que trabajan freelance pero ¿qué sucede? cuando te contratan como director freelance sí o sí detrás de detrás de ti como director tiene que haber un equipo de trabajo tiene que haber una productora que se encargue de realizar ese proyecto y crearlo según pues obviamente los ideales del director y del cliente pero en últimas ese director resulta contratado por muchas productoras si se dan cuenta el director no trabaja solo y el director no lo contratan solo el director el director sí o sí tiene que tener un equipo de trabajo y tiene que tener a un productor o a una casa productora quien lo guía y quien justamente le da el equipo para elaborar no es que llaman al director y él hace todo justamente por lo que acaba de decir Daniela el director lo llaman para la parte creativa pero el producto no se hace solo con el director se necesita todo un equipo de trabajo y lo que les mencioné en un principio tiene que haber un productor y una mano y ese matrimonio que sea productor director para poder sacar el proyecto adelante entonces es muy raro incluso que los clientes llamen directo al director porque el director te pasa la propuesta creativa pero realmente el trabajo de contratación de presupuesto toda esa parte de logística de coordinación tiene que ser cliente productor ni siquiera el director el director es la personita que está desde la parte creativa que no se mete en esa negociación con cliente desde la parte de logística entonces espero que haya quedado claro ¿hay alguna otra pregunta? ya las dos últimas y terminamos Kevin nos dice ¿hay algún director que nos recomiendes ver su trabajo y que haya sido de cierta manera un referente en tu desarrollo profesional? se los acabé de presentar lo abracé y le dije aquí el papá Daniel Durán pues es la persona que confió en mí que creyó en mí que me firmó para su compañía es el director con el cual he estado trabajando pues durante todos estos días con el cual codirigí el video del viernes y yo creo que es la persona que vio en mí de hecho bueno yo empecé como les comenté como productora desde bueno hace nueve diez años como productora pero llevo apenas dos años Dani tres años no sé dos años y medio como directora y fue Daniel la persona que me que me dijo ¿por qué no eres directora? yo durante todo durante todo este tiempo como productora y sigo trabajando en los proyectos cinematográficos con David Borges es una persona que de repente es allegada mía como socio compañero pareja bueno prometido de hecho Daniel David Borges es la persona la cual les hablé el director que llegó y me propuso que actuara para su película y que después resulté haciendo la producción y ah bueno no les conté esa película proyecto de grado bueno es que tantas cosas esa película que fue mi proyecto de grado logramos estrenarla en cines en todo el país si quieren pueden buscarla fue nuestra ópera prima pero logramos ser la cuarta en taquilla este fin de semana la película la cuarta en taquilla el fin de semana en cines en Colombia compitiendo con Tortugas Niña con Transformers y con Avengers nosotros tuvimos dos cuartos con mejor taquilla busquen el trailer que de repente la escucharon quizá porque nos fue muy bien en cines se llama The Mental esa fue nuestra primera película el año pasado estrenamos Caliban y este año que viene estrenamos Diablo el trailer que les mostré y como directores invitados a que vean el trabajo de David Borges que es una persona con la cual crecí en todo este proceso de producción y a quien acompañé también como asistente de dirección y en muchos proyectos casi que dirigimos porque aprendimos juntos en el campo de acción y todos los proyectos que hemos hecho y las películas prácticamente son un trabajo de equipo que he hecho como productora y director junto con David Borges y la otra persona pues quien les presenté hace un momento en el set Daniel Durán que es el CEO pues de la compañía de Tuvo Fims la empresa con la que estoy firmada como directora ¿alguna otra pregunta? ¿ya? ¿es muy difícil ubicarse laboralmente? ¿algún? sí ¿es muy difícil ubicarse laboralmente? depende de ustedes yo creo ah bueno hay algo que es importantísimo y que me he dado cuenta y yo creo que es algo que le he aprendido muchísimo a David que es un hombre que se lanza al agua sin saber nada pero él sí arriesga y depende de cada uno las oportunidades están realmente todas las oportunidades están ahí volando pasa que nosotros no nos damos cuenta que están ahí siempre decimos ay es que no me ha llegado la oportunidad y lo que no saben es que con su docente con su profesora y en la universidad tienen la primera oportunidad desde la academia a mí en la universidad bueno como les dije yo explotaba a mis docentes justamente tuve una oportunidad muy bonita bueno hubo muchas oportunidades y les puedo decir que las oportunidades estaban pero fue por mi trabajo por mi dedicación por mi pasión que ellos me la dieron porque si yo no hubiera dado en la academia y en las clases esa importancia de la clase y realmente hubiera desarrollado muy bien mis estudios y mis propuestas y que ellos vieran en mí ese potencial no me hubieran llamado como docentes para trabajos externos en los cuales ellos laboraban y tuve una oportunidad muy bonita con un productor docente o bueno creo que ya no está en la institución pero fue él se llama Álvaro Tubón es una persona a la que le debo muchísimo en el SI y a Jairito Santa también que fue el director de la carrera anteriormente antes de que llegara Daniel Bora estas dos personas fueron las personas que me dieron un apoyo grandísimo y justamente por mi pasión al estudio y a poder realizar mis proyectos impecables porque yo siempre buscaba la mejor nota me preocupaba en ese entonces por la nota y que fuera el mejor trabajo entre mis compañeros ellos vieron que tenía mucho potencial y justamente por eso me dieron muchas oportunidades laborales después incluso en la misma universidad yo no me había terminado de graduar y el director de la carrera quiso que yo hiciera la producción de la inauguración del nuevo edificio en el cual ustedes van a ir a estudiar una vez se inscriban en esta carrera ese edificio yo lo inauguré en una producción la cual me permitieron y me dieron la oportunidad de realizar hice toda la producción de lanzamiento de ese edificio y no lo hubiera hecho si no hubiera demostrado en la universidad con mi talento con mi pasión con mi dedicación con mi esfuerzo de que podría llegar a realizar un evento como ese entonces están ustedes las oportunidades están ahí están volando pasa que no las vemos pero si nos si nos esforzamos un poquito por trabajar en nosotros en lo que podemos hacer y demostrarlo a los demás se ve lo que les dije el trabajo habla por sí solo no tienen que hablar no tienen que ponerse bonitos su obra es la que hablará y su obra es la que los demás van a ver y en su obra van a ver el talento que tienen y es ahí cuando ustedes abren las puertas para todas esas oportunidades que están ahí volando para ustedes hay algo les voy a decir una última cosa no sé si hay que cortar ya ustedes me tienen que cortar Daniel ustedes me tienen que cortar porque yo hablo mucho nomás me dicen se va a acabar el tiempo y yo digo bueno ya me despido pero bueno la última cosa está bien me preocupa es no quiero quitarte a ti tiempo es eso yo creo que todos están acá no yo había sido un día súper relajado mañana se viene lo duro mañana si no voy a poder así estar tan bonita antes me puse bonita para ustedes porque aquí en rodaje como era Daniela así aquí en rodaje ni maquillaje porque no hay tiempo para eso hoy fue un día muy tranquilo y por suerte la verdad les digo tuvieron yo creo que una maravillosa oportunidad porque ayer no hubiera podido hacer esta experiencia que tuvimos menos mañana que es un día bastante complejo de rodaje menos el viernes y hoy se dieron las cosas y el universo compaginó mejor dicho para que pudieran tener esta experiencia porque el día de hoy en rodaje sí es un día mucho 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 más relajado que los demás bueno el último consejo que les iba a decir el cual también aprendí de David para que lo busquen por ahí en las redes sociales David Borges también egresado de la Sal College él me enseñó que tenemos que buscar formas para lograr nuestros objetivos intentando evitar el camino que todos buscan generalmente todos para salir de una casa que es lo primero que buscan la puerta pero si tenemos la casa con 200 personas y todos quieren salir al mismo tiempo y coger y abrir esa puerta hacia este mundo y sobresalir todos se van a apeñuscar y de repente ninguno va a poder salir por esa puerta que es la puerta y él me enseñó a buscar estas otras formas para poder sobresalir de una manera estratégica y de una manera y es que es increíble de una manera arriesgada por la ventana si todos quieren salir por la puerta yo puedo salir por la ventana quizá es un poco más difícil queda muy elevada tengo que buscar algún sofá algún estante o algo para poder subir a ella así se me complique un poquito y no sea tan fácil el de abrir una chapa y salir puede complicarse salir por la ventana que queda muy alto quizá cuando salga es de un segundo piso y tengo que ver cómo me bajo pero no busquen la fácil chicos en este medio las cosas no son fáciles y eso eso yo creo que nos lo nos lo enseña lógicamente muchas derrotas la prueba y el error no todo es divino la primera seguramente llegarán frustraciones porque no llegamos a hacer lo que queremos hacer pero es normal ustedes tienen que aprender a que las heridas las costras son necesarias para aprender y y cada vez con esos errores con esa con esas fallas vamos a aprender muchísimo para no volver a cometer los errores después entonces no le tengan miedo a derrotas no le tengan miedo ustedes están apenas empezando y hay un consejo que les dio Cotur cojan su cámara bueno en este caso si quieren lógicamente el mundo audiovisual pero si quieren en el mundo escénico dependiendo de los talentos y el enfoque que cada uno quiere hacer en estas artes lo principal es hacer lo que quieren hacer sin tener que pedirle permiso a nadie ustedes son los únicos que se dan permiso ustedes son los únicos que tienen esa hoja en blanco para hacer lo que quieran en este momento no tienen que ni pedirle permiso a sus padres ni pedirle permiso al profesor ni tienen que pedirle permiso a sus amigos para hacer lo que quieren todo depende de ustedes así que no busquen la fácil porque todo requiere de un esfuerzo de una disciplina y de pasión primero busquen que el corazoncito haga así cada vez que hacen algo y ahí se van a dar cuenta que eso es lo que ustedes quieren y bueno yo creo que eso es todo aprovechen el tiempo aprovechen que esto pasa así y vuela y este momento de la academia es esa base de la cual dependerá todo su futuro así que préstenle mucha atención a estos años de universidad que son prácticamente yo creo que esas bases de lo que viene después porque se pueden comer en el mundo entero pero solo si ustedes quieren y ya a ustedes gracias por este tiempo yo encantada de poder compartirles bueno mi experiencia y compartirles un poco de lo que de lo que estamos haciendo hoy en este rodaje de presentarles a mi equipo de trabajo que es mi familia y espero que con ánimos y que mañana como les comenté se despierten en la mañana y lo primero que piensen es que quiero ser de mi vida la vida es solo una pero oportunidades hay muchas pero solo depende de ustedes así que bienvenidos espero que esta charla les haya de alguna forma motivado a que a que puedan entrar a la carrera y disfruten cada día hay días duros en la universidad hay días de estrés pero no solamente es en la universidad ustedes cuando salgan a este mundo real no se imaginan lo que esta señorita esta productora y el equipo de trabajo ha tenido que pasar para lograr salir adelante porque hay que finalmente salir adelante como sea bueno me despido gracias Daniel gracias a LCI que también es mi casa y bueno chicos a ustedes gracias por asistir a esta charla y espero que les haya servido para su vida para su futuro para motivarse a ingresar a la universidad que es muy importante para sus días y ya Katherine yo agradezco inmensamente de corazón todas tus palabras y habernos mostrado como trabajas creo que para todos habrá sido una experiencia muy enriquecedora y como dicen en el chat es muy inspiradora y creo que escucharte es muy inspirador de verdad te lo agradezco un montón y espero pronto volverte a ver en tu casa en la U gracias bueno espero que ustedes alguno de ustedes bueno los que quieran porque depende de ustedes ya les dije podamos vernos en un futuro en un rodaje y poderlos tener en un set mío e invitarlos o no sé hasta incluso que trabajen conmigo no sé si les conté pero varios varios chicos que han entrado como practicantes en mi rodaje resulta trabajando conmigo pero pues son ellos los que demuestran que pueden hacerlo e incluso hay una persona en la universidad de ay no les conté les cuento rápido no es que mejor dicho necesitamos son días para poder hablar tantas cosas pero les cuento muy rápido muy rápido para que lo tengan en cuenta una vez yo me gradué con tesis laureada porque me fue muy bien con la película me propusieron ser docente en la universidad para mí pues obviamente yo decía no pero yo no tengo experiencia como yo voy a ser docente de la universidad si recién me he graduado pero fui un ejemplo a seguir muchas personas admiraban como yo había logrado semejante proyecto de grado y veían que justamente mi experiencia podía aportar a muchos otros que ingresaban a la universidad terminé dando clases justamente de producción escénica y gestión y cuando di las clases lógico yo daba las clases pero también aprendía de todos ustedes y después entré a trabajar en la universidad también como coordinadora de proyectos de grado y al mismo tiempo fui asesora de tesis de grado y cuando fui asesora de de unas chicas muy pilas hubo una de ellas que me sorprendió y esa chica después de que fui asesora de proyecto de grado de ella y se graduó empezó a trabajar conmigo y llevo allá les puedo decir ¿cuántos años? como cinco años trabajando conmigo prácticamente que desde la universidad me demostró el talento y las ganas que tenía por hacer las cosas la dedicación la disciplina todo y aún confío en ella creo en su trabajo y me ha acompañado desde la universidad hasta hoy en muchos rodajes y muchas experiencias muy bonitas entonces yo creo que esto es algo que es importante que lo tengan en cuenta porque les vuelvo y les repito depende de ustedes y ahora sí cerramos y nos despedimos puedo seguir hablando acá nos veremos próximamente a ustedes gracias chicos y bueno para adelante saquen su cámara saquen su lienzo saquen sus hojas y empiecen desde ya y a mí me cuelgan tengo que colgar yo se apre se apre